Mercedes. El equipo Mercedes va por acá. Necesita un recambio conceptual para mejorar. Nuevo Saipod, pontón, pontón. ¿Cuál va a ser el nuevo Saipod? Nadie lo sabe. Lo que se supone es que tiene que tener mayor visibilidad. Hay cambios en la suspensión delantera. Posiblemente pasen entre el formato push rod o pull rod. Son dos sistemas de suspensión. Veremos cuál termina de utilizar la escudería Mercedes para mejorar un poco un rendimiento que hasta ahora está bastante empobrecido. Esto sería parte de los cambios conceptuales. El suelo y la carrocería, claro, porque si vos cambias los pontones, el piso tiene que sujetar de otra manera sin, por supuesto, alterar las bases reglamentarias que hablan de 10 milímetros en el medio, 15 milímetros en los laterales. Esto tiene que estar perfectamente controlado para no volver a tener poipoisin, rebote, pero no perder velocidad. Es más, ganar velocidad. Algunas de las... A ver, son modificaciones declaradas oficialmente por los equipos. Todavía no se sabe exactamente qué son, pero hay modificaciones en la suspensión trasera de Ferrari. Por ejemplo, esto ya está en catálogo. Esto ya está ante los comisarios de la FIA. Lo que van a hacer los comisarios de la FIA, el fin de semana, van a hacer una revisión visual de todo esto que se declara. Saipod, o sea, los pontones y el suelo también. Si vos achicás o alargás o agrandás los pontones, indefectiblemente tenés que modificar el suelo para conservar estos canales de aire que posiblemente, si engordaron los Saipod, estén más cubiertos. Y si adelgazaron, tengan más margen. Aquí estamos con Fernando Alonso. Alonso quiere cambios radicales y ver si de una buena vez por todas logra acercarse a la escudería Red Bull.